Buenas, soy Melo García, periodista youtuber y hoy vamos a analizar lo que pasó el otro día en Cadena Ser. A Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, le voy a pedir a Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, que no se vaya muy lejos, por favor. Le voy a pedir que no... Pues una entrevista, un debate preelectoral de Madrid, de las elecciones, de repente termina en una algarada, en un teatrillo, en un seinete, en un esperpento, en algo vergonzoso. Atiéndeme un momento a mí, Pablo. Es que no solo ustedes malajenes, sino que de Pablo, déjame, Pablo. Por favor, señora Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral entre demócratas. El protagonista de La Vergüenza es el señor Pablo Iglesias, que no tiene argumentos, y la señora Ángeles Barceló, que por cierto, era una periodista que yo admiraba. Pero aquí, en Cadena Ser, se muestra todo lo alejado del periodismo. O sea, luego no me extraña que los periodistas tengamos mala fama. Ángeles Barceló, ni imparcial, ni independiente, ni equidistante, se muestra al lado de Pablo Iglesias, y ya, corrillo, todo el mundo en contra de Rocío Monasterio. A ver, vamos a analizar la entrevista, la conocí el otro día por los medios de comunicación, el grupo Atresmedia la publicó en los informativos, me parece. No sé si Espejo Público se hizo eco de ello, pero yo creo que la oí en las noticias, y bueno, ha sido muy comentada. Y como la gente normal no sabe analizar, no sabéis lo que oís, de hecho, lo tenéis en otro vídeo, el otro día hice un vídeo yo hablando del cartel de los menas, y todo el mundo, he leído en redes sociales, en grupos de Facebook, mucha gente, no vamos a decir todo el mundo porque es generalizar, mucha gente ha entendido que Vox dice que se paga a los menos, a los menas, 4.700 euros. A ver, no es lo mismo pagar que costar. O sea, tú a tu hijo le pagas, yo qué sé, que antes se le daban 100 pesetas de paga, eso es una paga. O ahora, yo qué sé, ¿qué le das? 10 euros, 20 euros para salir el fin de semana, eso es lo que le pagas. Pero lo que te cuesta a tu hijo no es lo que le das de paga el fin de semana. Y costar 4.700 euros, como bien dijo Rocío Monasterio y Abascal, es lo que te cuesta. ¿Qué te cuesta a tu mantener tu hijo? Pues te cuesta darle a comer, el material escolar, el colegio. Esto es costar y pagar, pero cuando la gente no entiende algo tan básico como la diferencia entre costar y pagar, ya Vox es malo porque ha dicho que pagan y es mentira, dice luego la sexta, es mentira. Y luego dice la sexta, ¿en qué se basa la mentira de Vox? Y luego te saca, pues se basa en dividir esta cantidad que destina la Comunidad de Madrid entre tantos miles de menas, que son de 3.000 y pico, hay 2.000 españoles, 1.000 extranjeros, y bueno, de todas las edades. Y de los 1.000 extranjeros de todas las edades, hay 269 menores de edad, que son menas, menor extranjero no acompañado. Y la sexta te desmenuza tantos millones, o sea, son 24 millones de euros, entre 3.000 y pico, ahí sale la cifra de Vox. Y claro, pues salen los 4.700 euros. O sea, que Vox, la cifra del cartel del Metro de Madrid es correcta. ¿Y a quién le molesta que se diga la verdad? Pues a quien no quiere que se sepa. Que por cierto, aquí estamos criticando al PP, porque ¿quién ha estado gobernado en la Comunidad de Madrid? Esperanza Aguirre, ¿no? PP. Cristina Ciccuente, la del Máster, las cremas. PP. ¿Quién está ahora? Isabel Díaz Ayuso. PP. O sea, ¿quién ha hecho estos presupuestos de Comunidad de Madrid? Y para pagar a los centros que mantienen, alojan, que hay muchos, no sé, me parece que hay ocho, no sé cuántos. O sea, que estamos alojando, hospedando, dando de comer, casa, techo, a una serie de menores, que algunos que han venido a los bajos de un camión, otros que han saltado a la frontera, a la valla, o, bueno, de mil maneras y formas que padres de Marraquecho, donde sea, que eches a tu hijo de casa y que le mandes, o sea, un padre que no quiera a su hijo y que le mande para España y para que le tengamos que mantener nosotros, cuando, por cierto, el rey de Marruecos vive bastante bien, menús, jetes de lujo y coches. O sea, Marruecos no está en la miseria. Marruecos tiene dinero, tiene unos palacios, tiene una colección de coches, el rey de Marruecos. Así que la gente que se cree que los de Marruecos vive, mira, hay pobrecitos por la pobreza. No, no. Bueno, la pobreza igual la comunista en España, cuando llegue Podemos. Unos chalets de lujo y la clase baja obrera, pues, muriéndose de hambre que tiene que inmigrar. Bueno, me estoy desviando del tema. Volvamos al tema de Ángeles Barceló. Entrevista en Cadena Ser. Y esto es lo que dice Rocío Monasterio. Pues, mire, yo digo lo mismo que he dicho antes. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. No hay que ser de Podemos para ser tan corto. Por no decir tonto. Que dice Vox. Condenamos todo tipo de violencia. O sea, lo ha dejado claro. Y le echa en cara al señor, bueno, señor, igual es llamarle mucho, Pablo Iglesias, que él, Pablo Iglesias, no condenó, no condenó, la violencia de Vallecas. Y os voy a poner el fragmento de no condenó Pablo Iglesias la violencia, la violencia de los. Contra Vox. O sea, a Pablo Iglesias le parecía bien que apedreasen a los de Vox. Quiero decir algunas cosas sobre lo que ocurrió ayer en Vallecas. Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Pues este señor, por no llamarle energúmeno, Pablo Iglesias, Turrión, hace un revolto, desvía la atención, pero hay que ser muy idiota para no darse cuenta de que, a ver, Rocío Monasterio ha condenado la violencia. Y le critica, le echa en cara, que podemos no condenarse la violencia de Vallecas. Es más, que podemos animar violencia animado mucha, porque en esto se basa, en extremistos. En extremismos, en extremistas, enfrentar, confrontar, bueno... No sé, que es lo que queremos muchos españoles, cualquiera es como... Claro que era Monasterio, que es poca vergüenza. La velocidad de unas amenazas de muerte tan graves... Pero es muy fácil que se levante, que se vaya a usted aquí, señora Monasterio, porque tengo todo el derecho del mundo a decir que ya nadie en España... Señora Monasterio, quien decide, señora Monasterio, señora Monasterio, no, no, señora Monasterio, no. Este no es el tono, no, este no es el tono que tenemos que aplicar a este debate. Eso para empezar. Él ha dicho, si usted no se retracta, yo me levantaré. Yo voy a intentar que esto sea... Que se levante, que se vaya, que lo que están deseando un montón de españoles, que se vaya de su... No, a lo mejor, a lo mejor... No, sí, es verdad. Y se levanta, y se hace el ofendidito, y se va, y Ángeles Barceló, ¡ay! Que, por cierto, a distancia de seguridad, nada. ¡Ay, ven! ¡Pablo, Pablo, ven! ¡Por favor! Porque en esto se basa, son extremistas. Y, ¿cómo desvía el argumento? ¿Cómo desvía el argumento Pablo Iglesias para hacerse la víctima? Porque otra cosa no sabe hacer. Pues él dice que hoy he recibido cuatro balas. ¡Ay, ay, ay! Hace teatrillo y conocí en Monasterio. No, 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 me está aquí criticando. Pero que Pablo Iglesias, por favor, que acaba de decir que condena, Rocío de Monasterio, todo tipo de violencia. Lo acaba de decir. Lo volvemos a ver. Pues mire, yo digo lo mismo que he dicho antes. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Y entonces Pablo Iglesias dice, ¡oh, sí, Rocío de Monasterio no se retracta! A ver, Pablo Iglesias, ¿de qué se tiene que retractar Rocío de Monasterio? ¿Qué ha dicho Rocío de Monasterio? Rocío de Monasterio está diciendo que critica todo tipo de violencia. O sea, más claro, el agua. Y que te echa en cara que tú apoyaste la violencia en Vallecas. Bueno, en Vallecas, en Barcelona, en las calles, en los disturbios de Hassel. Has apoyado hasta Otegi, has justificado hasta los asesinatos de ETA. Recorte de prensa. No lo digo yo, lo dijo el mundo. Pues una vez visto quién apoya y quién no la violencia, y no lo digo yo, no he dicho nada, lo de ETA lo dice un recorte de prensa que he encontrado ahí en el periódico El Mundo, tú te haces el ofendidito y yo le he dicho algo que Rocío de Monasterio me ha dicho que... como un niño pequeño de parvolarios. ¿Pero que Rocío de Monasterio qué te ha dicho? ¿Ha dicho qué? Que ya con él era todo tipo de violencia y que ojalá tú hiciese lo mismo. Y entonces tú lo desvías, lo desvías, pues no sabemos por qué, para hacerte la víctima, con que intenta transmitir el mensaje Pablo Iglesias. Mira qué manera de tergiversar las cosas. De que Rocío de Monasterio está a favor de que le hayan enviado una amenaza. Las cuatro balas famosas. A ver, vamos a plantearnos. ¿Rocío de Monasterio puede creer la veracidad de la amenaza o puede que no? Que de hecho yo hice un vídeo antes de ayer y lo subí por aquí, en que me parece raro que justamente el día que salen las encuestas que da a Vox y al PP en Madrid, que gobernarían sin necesidad de, vamos, con solvencia, el pacto que ganarían las elecciones, justamente al día siguiente de repente aparece lo de las balas. Que ayer me enteré que 19 de abril, tal, lo dijeron la sexta noche. Curiosidad, ¿no? Y de repente, a ver, y todo el mundo, Ángeles Barceló incluida, que no se puede cuestionar. ¿Cómo que no se puede cuestionar? Estamos en la teoría del negacionismo, o sea, Miguel Bosé no se puede cuestionar que haya farmacéuticas que igual están interesadas en vender vacunas, no se puede cuestionar porque la versión oficial es que, oh, esto es bueno. Nadie se puede cuestionar que el soldado este, o que el maestro, o que hayan muerto después de recibir, no, no, no se puede cuestionar. ¿No se puede cuestionar la eficacia de las vacunas? No, porque la teoría... No se puede cuestionar nada. El Rocío Monasterio no se puede cuestionar que se hagan las víctimas, los de Podemos. No se puede cuestionar. ¿Cómo se va a cuestionar alguien, algo en este país? No, esto es una dictadura. Esto es un... Aquí no se puede pensar. No, no. ¿Tú te cuestionas algo de esto en YouTube? Te borramos el vídeo. ¿Tú te cuestionas en Facebook? Te censuramos el canal. No puedes hablar. No, no. ¿Cómo te vas a cuestionar? ¿Qué decía Miguel Bosé el otro día? Que la opinión científica, el debate científico, se basaba en la crítica, en el cuestionamiento, en la confrontación de opiniones. Que había científicos que sí, y están a favor, y científicos que no. Pero ahora, aquí, en el debate público, se ha tachado a los que no, de jazonistas. Y ya está. No te puedes cuestionar. ¿Y Rocío Monasterio qué hace aquí? Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Dice Rocío Monasterio es que, una verdad como un templo, para la mayoría, vamos, los españoles ya no nos creemos nada de lo que dice este gobierno. Yo tampoco. Bueno, hay gente que sí, hay gente que se cree, y le dice, le emplaza, dice, bueno, vaya usted a una comisaría y denuncie las amenazas. Y entonces, Pablo Iglesias saca de contexto el tema y dice, ay, está limpiando la imagen de quienes... Y yo no puedo estar aquí porque, mirad, el discurso, luego dice que ellos no confrontan, que ellos son bonistas, que, a ver, el discurso de Podemos se basa en echar mierda. No tiene un discurso, porque, vamos, el discurso de Podemos original se basaba en tres puntos. Los de abajo contra los de arriba, sí, los del pueblo, los trabajadores contra la casta, contra la castuza, sí, contra los que vivían en un chalet, pero, claro, en aquel entonces cuando Iglesias criticaba a los del chalet, era uno del pepén, el que vivía en el chalet de 600.000 euros, no él. Que yo también me parece muy bien. A ver, el discurso de Pablo Iglesias era, gente, los de abajo contra los de arriba, vamos a asaltar el cielo, mira que no hay violencia en el... Hay que asaltar, hay que tomar esto por asalto, o sea, por violencia, o sea, esto era como las revoluciones antiguas, que había que luchar y con violencia y con sangre para conseguir el poder. Pero si no lo conseguían por vía democrática, ellos, que venga, violencia, tomar los cielos por asalto, ¿no? Bueno, el discurso estaba muy bien. A ver, si yo he apoyado a Pablo Iglesias, de hecho le volteo dos veces, lo he dicho en este canal. ¿Por qué? Pues el discurso estaba muy bien. Además, hice aquí un vídeo, desmontando a Podemos, que dice exactamente esto. ¿Qué critica él? Es que yo opinaba exactamente igual que Pablo Iglesias. Dice Pablo Iglesias que es una sinvergonzonería que un congresista, en los congresos de los diputados, ingrese 6.500 euros al mes. Lo dijo en sus principios de la carrera, ¿no? Cuando la mayor parte de los españoles estaban ganando 720, 900, 1.000 euros al mes. Y que cuando ellos llegasen al poder, que le parecía una barbaridad, que Podemos se pondría como techo tres veces el salario mínimo interprofesional que intentó subirle la 1.000 euros para cobrar 3.000 euros al mes. Pero como 3.000 euros le parecían poco, pues rompieron ya la última norma que les quedaba por romper. O sea, ellos han tradicionado todos sus principios. Y él estaba cobrando 7.700, 8.000. Sí, él estaba cobrando ahora de vicepresidente eso. O sea, le parecía una vergüenza que los congresistas cuando estaban los del PP cobrasen 6.500 y él cobró 7.700 y no le parecía una vergüenza. Y claro, ahora, ¿cómo desvea el discurso? El único discurso que tiene Vox es... O sea, el único discurso que tiene Podemos es contra Vox. No tienen ninguna... ¿Qué ha prometido Vox? O sea, ¿qué ha prometido Podemos? Nada. Dice, Vox es nazi. Ya está. Con eso se basta. Vox es fascista. Vox es extrema derecha. Es el único discurso que tiene Podemos. ¿Qué discurso tiene Podemos en la actualidad? Ninguno. Y entonces monta el numerito de que... Ay, me siento ofendidito. Me cojo y me marcho porque... Me han mandado tres balas. Que te han mandado tres balas o cuatro, vamos. Y te dice, pues denúncialo a la comisaría. Y dice, ah, no lo condenas. Que te acaba de decir que ella lo condena. Pero que no se cree... A ver, ¿por qué no nos vamos a poder cuestionar? Si esto es un montaje del ministro de Interior. Anda que no sería el primero. Dije yo en el vídeo de las balas, por ejemplo. Creo que empecé diciendo que Interior hizo un montaje contra Podemos. ¿Os acordáis? El montaje de Venezuela y tal. Hicieron hasta documentos falsos. Para desprestigiar a Podemos. O sea, estoy hablando ahora bien de Podemos. Igual que hicieron los documentos falsos para desprestigiar al Podemos. Que esto anda que no le he dicho Errejón, Monedero, no sé quién. En todos los debates y mítines políticos que había una operación, la mano negra a las cloacas del Estado. El discurso de las cloacas del... O sea, igual que hicieron aquello contra vosotros, ¿por qué no va a poder haber hecho ahora alguien del Ministerio de Interior? Vamos a mandarnos tres, cuatro balas. Y de repente nos llegan. Joder, hay escáneres y correos, pero justamente no pasan ninguno. Tres sobres, ¿eh? Tres sobres. Ni pasa ningún escáner de correos. Ni en el Ministerio. No las detectan en ningún lado. Y te llegan las cartas justamente... Es que justamente el día después de que las encuestas daban esto. Es sospechoso, cuanto menos. Pero, ojo, no te puedes cuestionar nada. Como no te puedes cuestionar, que es una estupidez usar la mascarilla en mitad del monte. No, no te lo puedes cuestionar. O no te puedes cuestionar... Bueno, ya lo veo. No te puedes cuestionar nada. No, no. La versión oficial es la versión oficial. Somos Podemos y PSOE. Dictadores. Somos Hitler. Mira que él critica a Hitler. No, no. Somos aquí una versión. Criticaban a Franco. O sea, hostia. Podemos criticando a la dictadura de Franco y son peor que él. La única versión oficial es la que hay que creer. Y quien cuestione eso es malo. No se puede nadie plantear nada. O sea, no puede nadie pensar nada diferente. ¿Cómo te vas a cuestionar la verdad oficial? La verdad oficial es la verdad oficial. Bueno, y acabo por hoy. El discurso ya de Ángeles Barceló. Ay, te cojo. No te marches. Ay, mala, Rocío. Mala. Es que este debate... Bueno, y lo que... Bueno, todo el mundo sabe. Es que la SER es muy de izquierdas. Siempre lo ha sido. Pero es que esto es el colmo. Porque... Bueno, yo creo que lo hicieron para salir de los medios de comunicación porque está... Esto no hubiese tenido relevancia ni audiencia si no salen de los medios de comunicación. Y entonces hacen el teatrillo, el paripé, que le viene muy bien a Podemos. Porque así gana popularidad y notoriedad. Y... Y le viene bien a la que gana SER porque ha tenido un montón de vistas este vídeo. El del... El de que se iban. Y luego ha salido Ángeles Barceló, que yo no sabía ni dónde estaba. Hace tiempo que no la veía. Parece que está en la SER. Diciendo... Ay, es que no sé qué. Entonces... Por favor. Que dais vergüenza. Claro, esto es el descrédito del periodismo. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.